¡Es hora del show! ¡Envía un mensaje a los Doodoo Box! ¡Ya comienza el show! ¡Todos juntos con los Doodoo Box! ¡Didi! ¡Rooney! ¡Oh, oh! ¿Dónde está Moe? ¿Dónde está Moe? ¡Mo! ¿A dónde se fue? ¡Ya es hora del show! ¡Tarán! ¡Aquí estoy! ¡Vamos, Moe! ¡Debemos irnos! ¡Ya es hora del show! ¡Vas a cantar muchas canciones con los Doodoo Box! ¡Ya comienza el show! ¡Todos juntos con los Doodoo Box! ¡Didi! ¡Rooney! ¡Mo! ¡Aplauden siempre con los Doodoo Box! ¡Ya comienza el show! ¡Sí! ¡Veremos a todos en la doble! ¡Ya comienza el show! ¡Amo a los Doodoo Box!